XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información. La temperatura máxima para este viernes en Veracruz, Boca del Río, será de 30 a 32 grados Celsius, con sensación térmica de 33 a 35 grados Celsius. Los vientos seguirán del norte con rachas de 45 a 55 kilómetros por hora. Por el paso de la onda tropical número 35, podría aumentar la nubosidad con potencial para lluvias. Hakan Enshi es un maestro de yoga que llegó a Veracruz hace unos días proveniente de Turquía con la expectativa de conocer territorio nacional y en busca de mayor libertad. Le sorprendió que casi nadie habla inglés y de la gastronomía los bolobanes fueron sus preferidos. La noche del jueves elementos de la Policía Municipal y Naval frustraron un asalto a una tienda de conveniencia, dejando como saldo un presunto asaltante muerto y dos policías heridos. Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado en la esquina de las calles Bellavista y Framboyanes, en la colonia Playa Linda. Una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por el secretario Antony Blinken, se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció un desayuno previo a la reunión privada con los altos funcionarios de Estados Unidos, en el Salón Leona Vicario de Palacio Nacional. Los periodistas María Reza y Mitri Muratov ganaron el Premio Nobel de la Paz. El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgarles el Premio Nobel por su esfuerzo para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera.